De acuerdo con los registros con los que cuenta la vigésima tercera zona militar, en Tlaxcala no hay renuencia de los ciudadanos a cumplir con el servicio militar. Por el contrario, se ha despertado el interés de las mujeres para integrarse. El general de brigada Arturo González García señaló que del 100% de los elementos con los que cuentan, 10% son mujeres quienes están en activo y prestan servicio militar. Dentro, en el activo, y también tenemos muchachitas ahora encuadradas. ¿Un 100% cuál es el porcentaje? No, son muy poquitas. Ahorita tendríamos que tal vez un 10%, sí, aproximadamente. Planteó que es una obligación considerada en la Constitución cumplir con el servicio para brindar apoyo en actividades de educación y de labor social a favor del pueblo. Lo que nos marca también la Constitución de la República, de que nosotros los ciudadanos todos en una edad de 18 años debemos de cumplir todos con el servicio militar nacional. Y pienso que eso es bueno. No tenemos la capacidad nosotros para adiestrar a toda la gente, pero sí a los que cumplan encuadrados, les decimos nosotros aquí, en las unidades. Cabe señalar que este año cumplirán con su servicio militar, recibiendo adiestramiento 400 conscriptos, en los cuales se incluyen 12 mujeres voluntarias. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.